En los últimos años, la economía nacional ha mantenido un crecimiento promedio del 4%, con una alta tasa de atracción de la inversión extranjera directa. Algunas revistas de negocios han llegado incluso a bautizar esta tendencia como un milagro económico. Pero detrás de las estadísticas macroeconómicas, hay un ejército de trabajadores informales que crece a un ritmo mucho mayor. Álvaro Navarro conversó con trabajadores informales, sindicalistas, empresarios y economistas, y nos cuenta la historia. Quesillo, mi amor, hay quesillo de trenza, te doy quesillo. Aura María Grijalva viene desde Nagarote para vender quesillos en el mercado oriental. Quesillo de trenza, chela, te doy, amor. Tiene 40 años y casi toda su vida la ha dedicado a trabajar por su cuenta. ¿Y usted alguna vez ha aspirado a tener un empleo con un salario fijo? Pues sí, chiquito, pero como desde niña trabajo desde la edad de nueve años con mi mamá, con esta batalla, tengo mi casita y los estudios de mis hijos, yo ya me he controlado así, ya me acostumbré pues, hijo, desde niña, trabajar de esta manera. Aura María tampoco tiene esperanzas de encontrar un puesto de trabajo que le garantice ingresos fijos y seguridad social. A mi edad, a 40 años, yo no creo que me dejen un trabajo. Les da miedo, creen que no tenemos capacidad para trabajar. La población laboral de Nicaragua suma a casi 3 millones de personas, pero solo el 30% tiene un empleo formal. El restante 70% se gana la vida como Aura María, en las calles, con labores con poca calificación y baja remuneración. En todos los sectores de la economía hay niveles de informalidad. Los más altos se encuentran en la agricultura, que es el mayor empleador de la economía con mucho. Y luego en el sector comercio, hoteles y restaurantes, donde también los niveles de informalidad son altísimos. Luego tenemos servicios personales, servicios comunales y servicios domésticos. Pero aún en la industria manufacturera, ahí la mitad del empleo es informal. En la construcción también hay un porcentaje importante de empleo informal. La informalidad tiene como dos dimensiones. Una parte legal, que eso se asocia al tema de la seguridad social, al tema de los impuestos, del pago de impuestos, de la contabilidad. Y tiene una parte que tiene que ver con lo productivo, con la escala de la producción. Las empresas pequeñas, de menos de cinco trabajadores, con una pequeña escala de producción, son consideradas también informales. ¿Los cuentapropistas son informales siempre? No. Es cierto que una buena parte de los cuentapropistas son informales, pero también hay otros que no. Es decir, vos podés ser un trabajador por cuenta propia que está registrado, que paga impuestos y que tiene un seguro facultativo, por ejemplo. Entonces, eso ya te excluiría del sector informal. Según el último estudio de la Fundación para el Desafío Económico Global, FIDEC, sobre la dinámica del mercado laboral nicaragüense, para el 2012, del 100% de los hombres en edad laboral, el 79% estaba ocupado, mientras que del total de las mujeres, solo el 50% estaba integrada en alguna actividad económica. El estudio revela que las cifras se invierten dramáticamente cuando se evalúa la condición del subempleo en el país. El 60% de las mujeres en edad laboral estaban integradas en empleos informales o por cuenta propia, mientras que para los hombres, el dato baja al 35%. Las mujeres se están insertando en empleos en condiciones precarias. Este tipo de inserción de las mujeres en el mercado laboral, bueno, suele explicarse por un lado por la facilidad de entrada a este tipo de ocupaciones y por otro lado por la flexibilidad que brindan en términos de horas y de ubicación a este tipo de empleo. Y esto obedece esencialmente a que las mujeres continúan siendo las principales responsables del trabajo en los hogares, del trabajo doméstico, el trabajo de cuido y las demás tareas del hogar. Esto las pone a ellas en una situación de vulnerabilidad porque también este tipo de empleos no las cubre por la seguridad social y todos los demás beneficios laborales a que se tienen acceso cuando tenés un empleo asalariado. Las mujeres están en condiciones desfavorables, hay una enorme brecha de desigualdad en el sector informal donde las mujeres no tienen seguro social, no tienen derecho a nada, es decir, y ellas son el propio autosostén, no solo de su familia, sino de ellas mismas y de todo lo que enfrenta su núcleo familiar, porque al no estar asegurada a ellas, no puede asegurar a los hijos. Pero luchamos, hijos, y sacamos adelante a nuestros hijos. Aquí en el mercado hay muchas mujeres luchadoras que son madre y padre y están preparando a sus hijos. Y pienso que es el 80% de mujeres que trabajan y mantiene a sus hijos. Y hay muchas mujeres que aquí trabajan y tienen sus hijos preparados, porque como vos puedes ver hay mujeres que han sacado a sus hijos y son preparados, abogados, profesores, doctores aquí en el mercado. La informalidad laboral también representa una válvula de escape para familias enteras que encuentran aquí la única posibilidad de tener ingresos. Tres familias, hermano, son tres cabezas de familia. Yo trabajo una muchacha y trabaja él. Aquí nos sustentamos, sacamos la comida de diario, hermano, porque el trabajo está difícil ahorita en otros lugares, hermano. Ya estamos tratando de seguir luchando y salir adelante. Lo que pasa es que ahorita no hay trabajo casi, es difícil. Tenemos los documentos, pero no hay. Nuestras empresas que estamos discutiendo salario mínimo, que nuestro sindicato que estamos discutiendo salario mínimo y el propio gobierno no estamos siendo efectivos en llegar a ese 80% de los trabajadores de Nicaragua. Ninguno estamos siendo incidentes y lo que no podemos es pensar que Nicaragua va a crecer a niveles de 6% si no apostamos a productividad. Y productividad obviamente pasa por capacitación, por transferencia de tecnología. Productividad pasa por decisiones políticas que nos cambian la forma en que hoy estamos viendo cómo se apuesta en el campo a un determinado tipo de semilla. Para los sindicatos de trabajadores, la informalidad no solo está relacionada con el autoempleo, sino con las prácticas de subcontratación que promueve la empresa privada. Nos encontramos en distintas ramas de la economía, intermediación del empleo, simulación de contrato por 15 días. Pero no tienes derecho a vacaciones, no tienes derecho a horas extras, no tienes derecho a la seguridad social, no tienes derecho a nada. O sea, son simulaciones. Ahora hay contratos profesionales que tampoco. Dentro del salario que te paga, ahí va tu seguro social y si lo quieres pagar, bueno y si no, también. El dirigente sindical cuestiona la existencia de comerciantes contrabandistas que introducen mercancías que luego se venden en los semáforos. El que anda vendiendo la cartuchera para el celular, el que anda vendiendo banderita, el que anda vendiendo parabrisas. Allí, detrás de él, ahí hay un empresario grande que está abasteciendo ese mercado. Está cumpliendo con su impuesto, está pagando, no sabemos. Eso es lo que tenemos que perseguir y lo debe perseguir el Estado como Estado y los mismos empresarios porque al final se convierte también en una competencia desleal. Creo que hay mecanismos que hay que buscar cómo, porque la gente va a decir, y me andan persiguiendo. No, espérate, el que está trabajando, que está intermediando eso, detrás, ¿quién está? El 49% de la economía de este país es comercio minorista y eso lo tenemos que entender. Cuando hablamos de que 49% es comercio minorista, entonces ahí es donde está el gran desafío, ahí es donde está la informalidad, ahí es donde está la falta de registros contables y ahí es donde nos tenemos que dirigir para tratar de ayudar si queremos cambiar de nuevo con políticas, país. No estamos aquí para ganarle a nadie, nosotros no queremos ganarle a nadie, simplemente queremos contribuir. Julio César Jiménez es vendedor ambulante de helados esquimo. A diario recorre los barrios del Distrito 3 para ganarse unos 200 Córdobas. La industria no le paga prestaciones sociales ni horas extras y su trabajo forma parte del mundo de la informalidad. Pues a nosotros no le pagan nada, si le hubieran dado esas prestaciones ya hubiéramos hecho algo nosotros. ¿Tiene seguridad social usted? No, no tenemos ninguna de eso. ¿Usted cómo hace cuando se enferma o su familia? Pues vamos al centro de salud, cualquier cosa, vamos al hospital y cualquier medicamento que nosotros los dan tenemos que comprarlo. Eso es lo que promueve el COCEP. Nosotros metimos una ley que pretende regular la tercerización, o sea, la informalidad. Vamos a ir a la asamblea, vamos a ir a cabildear para que se apruebe esa ley. No podemos seguir siendo rehenes de empresarios que realmente se hacen ricos a costilla de los trabajadores que no le pagan lo que le pertenece, vacaciones, treceavo mes, hora extra, séptimo día, etc. Fíjense que este es un tema, desafortunadamente, el 80% de la economía de Centroamérica y República Dominicana es informal. Este no es un tema nicaragüense, este es un tema que estamos discutiendo a nivel de CEPAL, este es un tema que estamos discutiendo a nivel de Banco Interamericano, este es un tema que discutimos en Banco Mundial. No hay respuesta, se están haciendo esfuerzos diversos. Estamos con la OIT, estamos con la OIE y se están haciendo esfuerzos diversos para ver cómo formalizar la economía. El economista Adolfo Acevedo analiza con lupa las cifras oficiales sobre el empleo y gasto público. Su conclusión es que la única salida para frenar el incremento del trabajo informal es una transformación estructural de la economía. En el año 1977, Corea del Sur era mucho más pobre que Nicaragua, era de los países más pobres de este planeta. Además, emergió de la guerra de Corea destruido. La mayor parte del empleo era empleo agrícola, producía arroz para exportar a Japón. Y ahora Corea del Sur, por su ingreso per cápita, tardó 30 años, en 30 años llegó a ser un país desarrollado por su ingreso per cápita. Los Hyundai, ¿qué ves por ahí? Los Samsung, son producidos en Corea del Sur. Y lo que hizo fue un proceso muy agresivo de diversificación, de desarrollar su propia capacidad tecnológica, de aprendizaje tecnológico, de invertir fuertemente en la calificación de las fuerzas de trabajo, pero sobre todo en las ingenierías, ¿verdad? Y en las carreras técnicas y científicas. En el sector informal, aunque el trabajo de sol a sol es duro, el ingreso mensual promedio supera con creces el salario mínimo del país. Hay veces que nos llevamos 150, 200 pesos, hay días que te puede llevar unos 500 pesos, 700 pesos. No todos los días, claro, que se entran, pero se ganan mejor un trabajo, una empresa. Y sale mejor, sale por cuenta propia. Porque el billete es más corrido que estar en un solo punto. Se gasta más cuando uno está trabajando, comida, pasajes, etcétera, que estar así el billete fluye más. Casi cae la tarde y Aura María se afana para vender la batea de quesillos. Está orgullosa por su trabajo que le permite mantener a su familia, pero decidida a que su hijo no tenga que correr la misma suerte. Lo estoy preparando para el día de mañana a él no le pase lo que a mí me pasó. Y yo pienso que tiene que ser alguien preparado para salir adelante. Por eso yo lo reconozco y siempre lo he dicho, pero aquí estoy. Y le digo a esa gente que se prepare a los hijos, pues, a las madres que preparen a sus hijos. Y es mi esperanza, que mi hijo se prepare para que no pase lo que yo pase. Esa es la otra cara del modelo de crecimiento económico que se ha impuesto en Nicaragua. Un ejército de trabajadores que sigue migrando al exterior, a Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y España, en busca de empleos mejor remunerados. Mientras tanto, aquí sigue creciendo el empleo informal con un rostro mayoritariamente femenino. Mientras tanto, aquí sigue creciendo el empleo informal con un rostro mayoritariamente femenino. ¡Gracias!